Sí, ya después de tantos años, al principio sí que salía de los campeonatos con miedo a perder, pero así es que no disfrutas, no disfrutas con lo que haces. Ahora he aprendido que lo que tienes que hacer es dedicarte a intentar hacerlo bien y dar lo mejor de ti en los campeonatos y bueno, pues a veces claro que se pierde, no puedes hacer una carrera perfecta. Sí que hay momentos duros cuando pierdes varias veces, piensas que ahora ya no estás haciendo algo bien, pero trabajando siempre se consiguen las cosas y vuelves a estar otra vez ahí. Tuve una época en la que perdí dos campeonatos seguidos en el primer combate y sí que es duro, pero bueno, es eso, las otras chicas también compiten, todos queremos ganar y no solo depende de ti. Entonces, bueno, lo mejor es trabajar y dar lo mejor en cada campeonato.